¿Qué es la definición de grooming? En algunas ocasiones se puede hacer pasar por la adolescente, como se ha visto en algunas investigaciones, pero otras en cambio nos han dado la información que normalmente son adultos de confianza que forman parte de la vida del menor o la menor y que utilizan estas tecnologías, ya sea el WhatsApp, Skype, Instagram, Facebook, para acercarse a la menor o al menor. Lo que sucedió era que habían adultos que a través de Internet, ya sea en aquellos inicios portales de chat, forums, etc., intentaban captar la atención de menores con la intención de hacerse amigos, manipularlos psicológicamente y emocionalmente, y obtener ciertas imágenes sexuales o incluso quedar físicamente en parques o en otro tipo de espacios y hallar producciones audiovisuales de abusos sexuales a menores. No pensemos que solo son los extraños los que se acercan a los menores para abusar, sino también suelen ser adultos de confianza de nuestros entornos que utilizan las tecnologías para perpetrar este tipo de abusos. Entonces, esta es una de las situaciones que debemos tener en cuenta, que estos procesos de interacciones abusivas online no solo son perpetrados por extraños, es decir, si nosotros podemos identificar un adulto, una persona adulta dentro de nuestra comunidad que se está acercando a nuestros menores, pues con una intención de producir audiovisuales que luego serán abusos sexuales a menores, o otro tipo de intenciones sexuales constituyendo una relación abusiva, la comunidad debe poder reaccionar y posicionarse. Si nosotros no estamos formados en identificar estas interacciones abusivas, que se llama grooming, no podemos reaccionar como comunidad. Respecto a la definición de ciberacoso, cogemos de referencia la realizada por Induja y Pachim, del Centro de Investigación de Ciberacoso de Estados Unidos, donde ellos definen el comportamiento de una persona hacia otra repetidamente, con insultos, maltratos, burlas, difamaciones, a través de la publicación ya sea de mensajes vía móvil u otros dispositivos electrónicos. Desde el teléfono ANAR nosotros trabajamos el acoso como situaciones en las que se dan conductas violentas, tanto verbales como físicas, de forma directa entre el agresor y la víctima. Entre ellas se incluyen los insultos, las ofensas, chantajes, y puede llegar ya desde agresiones físicas, robos, e incluso el aislamiento, todo esto de forma intencionada y prolongada en el tiempo. De cara al ciberacoso, se trata de situaciones en las que también el componente principal es la violencia, y todos estos, el acoso, las humillaciones, tienen lugar a través de las nuevas tecnologías, como los chats, el teléfono móvil, las redes sociales... Y cuando hablamos de conflictos no nos referimos solo a faltas de respeto porque ha habido, a lo mejor, una agresión física. También las faltas de respeto pueden ser un insulto, una mirada desagradable, el hablar mal de alguien, el criticarle, el, digamos, infravalorarle. Una de las situaciones problemáticas que nos encontramos hoy es los porcentajes de ciberacoso que están sufriendo nuestros menores hoy día, ¿no? Y no solo en un contexto cultural o un país en concreto, sino en todo el mundo. Ya se ha demostrado, igual que se ha demostrado en su momento en los estudios de violencia de género, que no afecta más a una clase social, a una etnia o a un nivel educativo, sino que es un fenómeno social que está afectando en todas las etapas, en todas las edades, clases sociales, niveles culturales, educativos. Las actuales estadísticas que disponemos sobre acoso online o ciberacoso en nuestro país son preocupantes. Nos dan unos datos que nos dicen que tenemos que tomar medidas de manera inmediata. Por un lado, en 2012, la encuesta de Microsoft, que se realizó en 25 países, en nuestro país da unas tasas de 36%. Son unas tasas muy elevadas, pero hacen referencia a jóvenes que en algún momento han vivido una experiencia negativa en Internet. Por otro lado, la reciente encuesta de 2016 de Save the Children's, en el informe Yo a eso no juego, nos da unos datos en torno al 7%, casi el 7%. Esto quiere decir que actualmente más de una persona en cada clase está sufriendo acoso online o ciberacoso. Las diferencias entre los diferentes informes o las estadísticas que tenemos se refieren a las personas que están sufriendo actualmente acoso y las personas que en algún momento en su vida, a lo largo de su vida, han sufrido una experiencia negativa en Internet. Desde el teléfono ANAR, los casos que tenemos registrados en el año 2016, 1.207 son de acoso y de esos, 248 corresponden a casos de ciberacoso. Más o menos uno de cada cuatro casos de acoso es de ciberacoso. Respecto a las situaciones de acoso, hablando de las víctimas, el mayor número de casos que hemos tenido se han dado a los 12 años, tanto en víctimas como en agresores. Respecto al ciberacoso, las víctimas suelen tener unos 13 años y los agresores entre los 13 y los 14 años. En el caso del acoso, refiriéndonos a las víctimas, es bastante similar el porcentaje de chicas y chicos. En cuanto a agresores, sí que serán más chicos que chicas. Y por último, dentro del ciberacoso, sí que aquí hay un incremento en el que dos tercios de los casos, las víctimas son las chicas, y los agresores también hay mayor porcentaje de chicas respecto a los chicos. Incluso además, en el ciberacoso, dentro de los agresores, también es habitual que las chicas ejerzan el acoso en grupo. Desde el teléfono ANAR, en los casos de ciberacoso, lo que percibimos es que lo que se da con mayor frecuencia son los insultos, las amenazas, incluso intercambio de fotos o vídeos comprometidos. Dentro del campo de motivos ya a través de la xenofobia, homofobia y demás, en una menor incidencia sí que tenemos casos en los que el motivo que se da por detrás es la orientación sexual o diferencias de raza, etnia o culturales, pero bueno, principalmente las que más se dan en mayor incidencia son trato despectivo a la víctima por sus características físicas. Sobre el ciberacoso, es un reflejo más de una situación que ya se daba offline en su tiempo, antes de que existieran las tecnologías, que era precisamente el acoso. Antes el acoso podía suceder entre cuatro paredes, pero luego nuestros menores se iban a su casa o a su barrio y ya no existía ese acoso, hasta que volvía a ese sitio. Pero la diferencia con el ciberacoso online es que estos menores lo están sufriendo 24 horas, porque lo que ha sucedido en un sitio, luego constantemente en el Instagram, en el WhatsApp, en el Snapchat, están recibiendo interacciones continuas donde se sigue promocionando el ciberacoso. Por tanto, la situación de estrés emocional y el impacto que tienen en sus vidas es mayor por la amplificación de este tipo de acoso y esta publicidad donde llega a todo el mundo. Respecto a la situación de sexting, o la definición de sexting, podríamos coger como referencia a investigadores como David Finkelhor y Janice Wallach, de Estados Unidos también, y definen el concepto de sexting como la producción de imágenes sexuales, ya sea mediante vídeo o fotos, por parte de los menores. Cuando este fenómeno empezó a pasar, muchas personas adultas nos pusimos la mano en la cabeza diciendo, ¿cómo puede ser que estos jóvenes se estén realizando estas imágenes? Una primera reflexión es, estos jóvenes o estas jóvenes están simplemente reproduciendo un modelo que está viendo de lo que estamos haciendo las personas adultas. Por tanto, nuestro modelo de lo que hacemos es importante también como elemento de aprendizaje. Hay que distinguir dos tipologías principalmente. Una es la producción de estas imágenes de una forma libre y sin coacciones, que se puede dar perfectamente entre adolescentes y sin ninguna intención de acoso que medí entre ellos. Y la situación que se está dando más habitualmente, que es la producción de estas imágenes bajo una coacción, ya sea por parte de una persona adulta para obtener imágenes sexuales de menores, o ya sea por parte de los propios menores, donde se dan situaciones incluso de grabar imágenes donde la persona no tiene conocimiento de ello. Ahora bien, dentro de la situación libre también es muy importante enseñar a nuestros menores con quién comparten ese vídeo. Porque volviendo otra vez al origen de lo que estábamos hablando antes, si tú estás compartiendo con alguien que no tiene ninguna actitud violenta, que no desprecia nunca, evidentemente esa persona es más probable que confíe en ti, que sea leal y que no te falle nunca ni te traicione ni comparte ese vídeo. Ahora, si lo compartes con alguien que ya se sabe que ya lo ha hecho con otras personas, lo de difundir esos vídeos, esas imágenes, es muy probable que esa imagen sea difundida. El ciberacoso online que sufren nuestros jóvenes tiene un impacto más a largo plazo. ¿Por qué? Porque lo están viviendo 24 horas. Esto conlleva un gran componente de sufrimiento para la víctima que presenta mucha indefensión y sumisión ante esta situación. Y claro, la pérdida de los amigos es la consecuencia directa de ese aislamiento al que se ha visto sometido por la situación de acoso. Dentro del ciberacoso y el acoso, las consecuencias psicológicas son bastante similares y en igual índice de impacto. Principalmente genera mucho miedo, mucha ansiedad, además un gran aislamiento, gran sentimiento de soledad. Y además esto repercute mucho en su autoestima, repercute mucho en su rendimiento escolar. Y desde el teléfono ANA nosotros hemos detectado que por lo menos un 100% de los casos hay componente de una ideación suicida.